La novedad camina a su final, comienza el duelo, el crédito no alcanza, para más es prisionero. Y es que ya no me sabe igual, me esquivo a la mirada, ¿será que estamos mal y somos indefensos? ¿Qué inseguridad será que el miedo nos ha entrenado y qué inestabilidad será que nos encontramos en la oscuridad y desarmas? Debemos guardarlas, qué facilidad de palabras, en el supermercado, y todo va a pasar. Hoy es un día raro, cadena nacional. Nos vamos de un paro cardíaco, qué inseguridad será que el miedo nos ha entrenado y qué inestabilidad será que nos encontramos en la oscuridad y desarmas. Debemos guardarlas, qué facilidad de palabras, en el supermercado. Si luego estamos de acuerdo, de acuerdo no vamos a estar. Si en algo piensas como pienso es, conmigo no debes contar, terminando solo con el otro. Ya se me fue el pecho. ¿Hum-hum? ¿Hum-hum? ¿Hum? ¿Hum?